¡Hola, manada! ¡Lobos y lobas! ¿Qué tal estáis? Yo soy Max Wolf en 2D y os presento mi primer vídeo en este formato. ¿Qué? ¿Por qué hago este formato, os preguntáis? Bueno, pues porque hay que probar de todo en esta vida. Y pensé... Max, no mientas. Usas este formato porque te da periza tener que animar en 3D a alguien con tantos matices como yo. ¿Qué? ¿Pero qué dices? No es por eso. Aunque, bueno, sí que voy algo apresurado de tiempo últimamente. ¿Lo ves? ¡Te lo dije! Pero aún así, Papyrus, quería probar este tipo de formato alguna vez. Incluso puede que le guste a nuestra audiencia para futuros vídeos. Espera, Papyrus, acabo de caer. ¿Cuánto llevamos de vídeo? Pues 45, 46... ¡Maldición! Tengo que anunciar una cosa muy importante antes de llegar al primer minuto de vídeo. ¿Recordáis a Mino? Sí, hablo de esa app que era una red social increíble donde hice un concurso hace tiempo y me dio la oportunidad de hablar con cientos y cientos de lobos y lobas. Bueno, pues mi audiencia ha crecido mucho desde entonces. Y como aquí todos somos muy fans de Undertale, debo darla a conocer a quienes no la conozcáis. Entonces, ¿qué es a Mino? A Mino es lo que me gusta llamar una red social de redes sociales. Y es que se compone de comunidades de todo tipo. De Rick y Morty, de Juego de Tronos... ¡Hasta hay una de mí! ¿Por qué? Y esto es algo que me encanta. Cualquiera puede crear una comunidad y ver cómo crece. Aunque en este caso, vamos a hablar de las muchas cosas que ofrecen las comunidades a Mino con lo que nos interesa. ¡Undertale! Pues una vez os metáis dentro de Undertale a Mino, tendréis acceso, por ejemplo, a mi zona favorita, el chat en vivo, donde pude conocer y hablar con muchos de vosotros. Es más, ¿sabéis qué voy a hacer ahora? Voy a poner alguna tontería en el chat grupal a ver que me contestan. A veces lo hago cuando me aburro. Como podéis comprobar, hay más de 250.000 usuarios con quienes hablar de Undertale, de los cuales podemos saber cuántos están en línea. Y por el ketchup de Sans, a mí no le encanta tenernos informados de todo. Pues podemos saber cuántos usuarios están chadeando, viendo vídeos, haciendo los quiz... ¡Que mira tú por dónde! Aquí tenemos otra parte de Mino con la que he pasado buenos ratos. En los quizzes, tendréis desafíos y preguntas para poner a prueba vuestros conocimientos de Undertale. Cualquiera puede crear uno y cualquiera puede jugarlo. Pero tendréis que trabajaros uno bueno si queréis que el vuestro llegue a los destacados. ¡Así que no paréis de hacer quizzes! ¿Cuizes? ¿Cuices? ¿Quices? ¡Qué raro de pronunciar! Bueno, para mostraros mejor en qué consisten, ¡vamos a meternos en uno! Bueno, vale, esto empieza. A ver... Al menos somos mejores que esos enfermos que se quedan observando cómo ocurre. Vale, ¿a qué personaje dijo esta frase? Le pega a Flahue, creo que es de Flahue. ¡Bien, bien! ¡Tenemos un punto! ¡Tenemos un punto! Vale. Es raro, pero si tienes un poder especial debes de hacer lo correcto, ¿verdad? Yo creo que está... ¡Flahue! ¡No! ¡Sans! ¡Ves resultados! ¡Ah, 16 de puntuación! De acuerdo, vamos a ver el ranking. Y ahora pasemos a algo muy importante. ¿Recordáis que hace tiempo hice un concurso con Amino? ¡Pues aquí viene otro! Esta vez el concurso tratará de fanfics. Voy a poner una publicación en mi usuario de Amino, MaxWolf, con todas las bases para participar. Buscar mi usuario es muy sencillo. Una vez dentro de la app, tocad vuestro icono de usuario en la esquina superior izquierda. Después tocar en la lupa. Y por último, buscar en la pestaña Miembros, MaxWolf. Una vez dentro de mi perfil, veréis la publicación y podréis saber todo lo necesario para participar. ¿Y cuál es el premio? os preguntaréis. Pues reaccionaré al fanfic ganador en un vídeo. Y además de eso, haré una videollamada con el usuario ganador, para poder conocerle personalmente. ¿Queréis participar? ¡Pues corred insensatos! ¡Descargad Amino! ¿Ya has terminado? Sí. Te pasaré la factura del médico por ese empujón que me has dado. Pero si en el subsuelo los médicos son gratis. Me has pillado. Oye, Max, si vamos a responder preguntas de los lobos y las lobas con este formato, ¿no sería mejor poner un gameplay de fondo? ¿Un gameplay? ¡Pues claro! Yo, el gran Papyrus, soy un gran conocedor de esta plataforma. Y todos los usuarios que hacen este tipo de vídeos siempre ponen un gameplay de fondo. Pues nosotros no vamos a hacer eso. Pero... El contenido de Max Wolf siempre es algo personal y único. No vamos a hacer lo que hacen los demás. Pondremos un fondo cualquiera. Se ve algo... oscuro, ¿no? Bueno, eso se arregla añadiendole algo kawaii. ¿Qué opinas ahora? No encuentro adjetivo que describa tanto mal gusto. Pero empecemos con las preguntas. ¿Empecemos? ¿En plural? ¡Claro! Yo también quiero responder alguna. Bueno, bien pensado me ahorrará trabajo. Estás dentro. ¡Bien! Bonnie el Crack 2 pregunta... ¿Qué consejo le darías a alguien como yo que quiero comenzar con el fan dub y todo ese tema del doblaje? Saludos desde México, ¡un abrazo! Bueno, el primer consejo que te daría es muy sencillo. Practicar, practicar... ¡Ay, no te olvides de practicar! De verdad, el doblaje funciona como todo en esta vida. Si quieres ser bueno en algo, ¡practica y practica! Aparte de eso, te aconsejaría que tuvieras una marca en tu voz. Esto es raro de explicar. Digamos que con el tiempo debes conseguir que tus doblajes tengan unos tonos y unos registros de voz que nadie más pueda hacer. De modo que cuando alguien escuche un doblaje que hayas hecho tú, no tendrá ninguna duda. Pensará directamente, ¡eh! Este doblaje solo puede ser de esta persona. Pero con esto, muy importante, no quiero decir que solamente hagas siempre una misma voz y unos mismos tonos. También hay que innovar, probar cosas nuevas. Y es muy importante que pruebes algunas voces o algunos registros que te hagan salir de tu zona de confort, que te cuesten un mínimo esfuerzo. Pero, muy, muy importante, hazlo siempre sin forzar la voz. No la dañes, pues será tu principal herramienta de trabajo. ¿Puedo responder yo ahora alguna pregunta? ¡Puedo, puedo, puedo! Está bien. Toma esta al azar. ¡Bien! Ritos el Fanduber pregunta, ¿por qué nosotros las gaviotas somos una raza superior? Eh, pues... No lo sé. Elioto, pano u optimista, pregunta... ¡Waifu favorita de Boku no Hero Academia! ¡Oh, oh! Corazón. Pues bien, Elioto, para responder a tu pregunta, te diré que tengo dos waifus en Boku no Hero Academia. La primera sería Mina Asido. ¿Qué, por qué? Mira de esa puta cara, mira de esa puta sonrisa, ¡es hermosa! Además, tiene una actitud súper positiva y súper feliz y súper enérgica. Es un gusto, como yo, y lo que me gusta, y lo que me encanta. Y después tendríamos a Mountain Lady. ¿Qué, por qué? Pues porque me gustan las mujeres que miden 25 metros y a ti que te importa. A este mini universo también le gustan las mujeres gigantes y a nadie le importa. ¡Ah, pero conmigo sin embargo me vais a juzgar! Don Nadie Aburrido pregunta... Esta es larga. Voy a beber un buen trago de agua. Vale, genial, maravilloso. ¿Has llegado a considerar que has podido marcar un posible estándar en el YouTube España? Aunque desde hace muchos años hay buenos canales de sketches, no muchos pueden darse el mérito del nivel técnico que pones en ellos, y más considerando que tras el montaje solo estás tú. Bueno, antes de responder a esta pregunta, quiero expresar lo halagado y feliz que me siento al leer esto, la verdad. Pero respondiendo a tu pregunta, no creo que haya marcado ningún estándar en YouTube España. O sea, no soy un youtuber lo bastante grande para marcar tendencia con mi contenido. Pero algo que sí que es verdad, es que con mi contenido quiero transmitir que no hay que subir contenido perezoso a esta plataforma, o al menos no es algo que yo apoyaría. Porque sí que hay bastantes youtubers que ven YouTube como un método de ganar dinero fácil, algo donde subir contenido rápido y que genere ingresos. Que yo personalmente no quiera fomentar el tipo de contenido rápido y fácil de hacer, no significa que vaya a deciros, no miréis este tipo de contenido, esta gente es una maga, no vayáis a sus canales de suscribiros, como hacen otros que se exaltan bastante con este tema, la verdad. Digamos que en todo este tiempo que llevo en YouTube, he podido apreciar como este contenido que no lleva tanto trabajo detrás, cada vez va creciendo y creciendo y hay más usuarios que se centran en hacer este tipo de contenido, entonces yo lo que quiero fomentar es que otros usuarios y futuros creadores de contenido sientan una cierta inspiración también en hacer un contenido más elaborado. No porque piense que el contenido que lleva menos trabajo por detrás sea malo, o los que lo hacen sean unos perezosos, yo no pienso eso en absoluto, pero para que este tipo de contenido con más elaboración no muera en la plataforma o prácticamente acabe siendo inexistente. Vaya, hola Max, ¿Papairu? Hola hermano, ¿quieres responder preguntas? Pero Sans, ahora tú también, acababa de responder una pregunta que me había abierto el corazón y todos los sentimientos, y justo tienes que venir ahora a molestar. Si me dejas responder una pregunta, me voy. Vale, de acuerdo, toma esta. Kutakun and Raider and Ryotaro pregunta. Oye Max, ¿todos los usuarios tienen nombres tan largos? Solo los que quieren sentirse guays como Papyrus. Entiendo. ¿Godzilla o Sans? Por favor, ¿hace falta que responda? ¿Cuál es tu personaje favorito de algún juego? Eso es fácil, mi personaje favorito es Papyrus del videojuego Undertale. ¡Oh Sans, eso es tan bonito! De nada, futuro miembro de la Guardia Real. ¡Qué hermosa muestra de amor fraternal! Creo que voy a llorar. ¿Por qué casi todas las mujeres quieren a los chicos malos? Pues no sé, pregúntate a Ori el por qué me prefiere a mí antes que a Asgore. ¡Oh, golpe bajo! Y por último, ¿verías alguna serie Tokusatsu? Eh, claro, ¿por qué no? Bueno, ya está, se acabó tu turno, por favor. En este formato de vídeo no cabemos muchos personajes. Heavy Force pregunta. ¿Harás alguna quedada con subs? Ya sea en la vida real, como en el salón del manga, o en videojuegos. Pues bien, Heavy Force. La verdad es que me encantaría, pero me encantaría de verdad, algún verano hacer una quedada con suscriptores en un parque temático, o un parque de atracciones. Y ten muy por seguro que algún año pienso hacerlo. Creo haber escuchado mi nombre hace un momento. ¡Hola, Asgore! Estamos respondiendo preguntas. ¿Te apuntas? ¿Preguntas has dicho? Me encantaría responder alguna. Pero bueno, ¿y ahora tú? ¿Con responder una pregunta estarás satisfecho? No hace falta ser tan grosero. Trato hecho. Vale, de acuerdo. Aquí tienes tu pregunta. Carlos Fan pregunta. ¿Qué animes te gustan? Bueno, últimamente estoy aficionado a ese de los héroes. Creo que se llamaba Bokunopiko. ¿Pero por qué los reís? Es por algo que he dicho. ¡Párate reídos, por favor! ¡Párate! Piña Supernova pregunta. ¿Qué se siente al ser el ídolo y referente de tantas personas como yo misma? Pues, siendo sincero, es algo que se siente increíble. Es algo que me llena muchísimo el... Digamos, digamos el alma, el corazón. Vaya, qué místico me estoy poniendo ahora. Y esto es principalmente porque yo mi sueño y lo que más me gusta hacer es entretener a la gente y darles alegría, sonrisas, matarlos de risa. Entonces, ver que a la gente realmente le llega mi contenido, pero de una forma que también quiere cambiar su estilo de vida a como yo intento transmitirlo con mucha positividad y además llevar vida sana, intentar enfocar todo del modo más positivo posible. Es algo increíble porque siento que estoy ayudando a la gente y realmente eso sí que es algo con lo que he soñado toda la vida. Bichok pregunta. ¿Por qué Pac-Man consume drogas? ¿Fue Mario quien lo metió en ello? No, no, espera. Veo que vas un poco desorientado en esto, así que voy a aclarártelo. Fue Pac-Man quien metió a Mario en las drogas, ¿vale? Es una malísima influencia y Mario lleva años en rehabilitación, no lo supera. No lo supera, encima el imbécil de Pac-Man le pone bloques en sus aventuras, ¿vale? Y le esconde las drogas ahí, solo para que vuelva a recaer una y otra vez. Es que Luigi y yo ya no sabemos qué hacer con Mario. Joder. Todo por culpa del puto Pac-Man. ¡Ah! ¡Hola, chicos! ¿Estáis respondiendo preguntas? ¡Joder, Andai! ¿Y ahora tú también te quieres meter a responder preguntas? Anda, mira, responde esta, ¿vale? Mientras yo me recompongo. Es que me han hecho recordar algo que es doloroso. No tengo ni idea de lo que te pasa, pero de acuerdo. Belimer pregunta. ¿Crees tener algún consejo para alguien que quiere independizarse? ¡Pues claro que sí! ¡Mi consejo es que te hagas miembro de la Guardia Real! ¡Tenemos un montón de puestos libres y salarios altésimos para que puedas independizarte! Madre mía, qué energía que tiene siempre Andain. La única forma de cortarle era... Cortando directamente la escena. Bueno, creo que vamos a ir respondiendo a la última pregunta. Que si no, el vídeo se alarga muchísimo. Charlie Charmander pregunta. ¿Qué rutina de entrenamiento sueles llevar? Y para ti, ¿qué es mejor? ¿Cardio o pesas? Saludos desde Argentina, que siempre me subes el ánimo con los vídeos e inspiras a hacer más ejercicio. Bueno, lo primero que tengo que decir es que me alegra mucho leer este tipo de preguntas. Porque como ya sabréis, en mis vídeos me gusta dar mensajes de vida sana, positividad y cómo afrontar bien esta vida. Que es bastante jodida esa veces. Entonces, leer este tipo de comentarios me llena el corazón, ¿sabéis? Porque significa que mis mensajes os llegan de verdad. Bueno, respondiendo a la pregunta. Dile que siga el método de entrenamiento, Papairus. El método de entrenamiento, Papairus. Método de entrenamiento, Papairus. Papairus, basta ya. A ver, esta es una pregunta seria. Vamos a responderla bien, ¿vale? Pero yo hablaba en serio. Cuando me hiciste seguir a mí tu absurdo método de entrenamiento, tuve que asistir un mes al quiropráctico. El peor dolor fue el del bolsillo. Supongo que no todos estáis hechos para mi método de entrenamiento. Sí, claro, eso será. Por eso, yo voy a responder a esta pregunta, ¿vale? En fin, siento todo eso, Charlie Charmander. Respondiendo a tu pregunta, empezaré diciéndote que es tan importante el entrenamiento de pesas como el cardio. No puedes sencillamente enfocarte en un tipo de ejercicio pensando que este es... Es mejor que otro. Aunque claro, depende del entrenamiento que quieras hacer y los resultados que quieras obtener, tendrás que centrarte más en un tipo de actividad física. Por ejemplo, si lo que quieres es ganar masa muscular, estará bien que hagas 3 días a la semana de musculación y 2 días de cardio. O si por el contrario, lo que quieres es ganar mayor resistencia para correr para actividades aeróbicas en resumen, y no estás tan centrado en lo que sería ganar masa muscular, estaría bien que hicieras lo contrario, 2 días de musculación y 3 de cardio. No obstante, lo que te acabo de decir son solamente ejemplos, no estoy diciendo que estas sean las rutinas más apropiadas. Y para terminar de responder a tu pregunta, te diré que mi rutina de entrenamiento se basa en una rutina full body. Esto consiste en entrenar un día todos los grupos musculares. Es una rutina bastante cansada y pesada, así que no te la recomiendo si estás empezando a entrenar. Yo te aconsejaría que hicieras una rutina wader. Este tipo de rutinas consiste en entrenar en distintos días distintos grupos musculares. Buscando en Google, puedes encontrar un montón de rutinas y un montón de consejos de cómo llevarlas a cabo. ¡Ah, y casi se me olvida! También es muy importante seguir una buena dieta si vas a ponerte a entrenar en serio. Así que, despídete de comer en McDonald's todos los fines de semana. ¿Estáis hablando de rutinas de ejercicio? ¿Qué? ¿Y ahora apareces tú? Madre Rusia, ¿qué haces aquí? Este vídeo ni siquiera va contigo. ¡Dile que tome muchos batidos de proteína! ¡Largo de aquí! ¡No! Bueno, manada, espero que este preguntas y respuestas os haya resultado satisfactorio. Entre todos nos hayamos echado unas buenas risas y nos hayamos podido conocer un poquito mejor. Una cosita importante. Hacedme saber en los comentarios si os gustaría que en el futuro subiera más vídeos de este tipo, un preguntas y respuestas con este tipo de formato. Que por cierto, que yo sea Max Wolf en 2D no habría sido posible sin la genial artista Naomi Mikkel. Encontraréis enlaces a sus redes en la descripción. ¿Ahora es cuando despedimos el vídeo? Sí, Papyrus, ahora es cuando despedimos el vídeo. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!